Bumbia Esta cumbia tropical, con su parpadear de velas Es algo sentimental, suave va y vende caderas Bumb, bum, 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 bum Las hembras se ven pasar, hondoleando su cintura Como sirena del mar, con esa fija hermosura Bumb, bum, 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 bum Todos queremos bailar, al embrujo del tambor Este ritmo tropical, orgullo de mi nación Bumb, bum, 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 bum Bumb, bum, bum, bum Bumb, bum, bum Baila, baila Meche Vierta Rivera Vierta Llanito 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 Baila mi cumbia, baila mi cumbia, baila mi cumbia, baila mi cumbia. Tomogosa, Guillermo Flores, y Malenaro. Tamo, tamo, tamo. Esta cumbia tropical, con su parpadear de velas, es algo sentimental, suave va y vende caderas. Bom, 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 ah. Las hembras se ven pasar, ondoleando su cintura, como sirena del mar, con esa fija hermosura. Bom, 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 ah. Todos queremos bailar, al embrujo del tambor, este ritmo tropical, orgullo de mi nación. Bom, 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 bomba. Bom, 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 ah. ¡Gosa, gosa, gosa!